Me tienes en un contrato especial Firmado compromiso a tu condición Me tienes tiranizado con tus encantos Mientras tanto te aprovechas de mi mal Has logrado llevar las reglas a tu favor Eres fiscal jurado y juez para mi vida Y no puedo controlar tu tiranía Siendo esclavo más de tu maldad Tu magia blanca es un embrujo y me confunde Tienes ratos de ilusión pero me hunde En un vacío de pecado aparento ser feliz Y soy tu esclavo, Dios sabe Y no hay los que me alumbré Y me has pagado con promesas de mentiras Con monedas de dolor y con la fe perdida Pero yo apelaré al supremo tribunal Y muy pronto ya lo sé Obtendré mi libertad Pero yo apelaré al supremo tribunal Y muy pronto ya lo sé Obtendré mi libertad Es un contrato barato Digo Luis Es un contrato barato Es un contrato barato Es un contrato barato Contrato no renovado Es un contrato barato Ya no vales ni un centavo Es un contrato barato Tu embrujo me confunde Es un contrato barato Tienes ratos de ilusión pero me hunde Es un contrato barato En el vicio encadenado Es un contrato barato Y de muerte condenado Es un contrato barato ¡Vamos! Y de muerte condenado Es un contrato barato Desde elprato barato Y de muerte condenado Que es una salvación Sí, eso hay Es un дрался barato ¡Vamos! ¡Vamos! ajuste al PRIMAR es jurado juez y fiscal, es un contrato barato, y te aprovechas de mi mal, es un contrato barato, ya no hay momentos gratos, es un contrato barato, pesadillas solamente, es un contrato barato, te apoderaste de mi mente, es un contrato barato, magia blanca, de estilo barato. Tu promesa fue mentira, es un contrato barato, por el suelo tú me tiras, es un contrato barato, y la fe que está perdida, es un contrato barato, parece que no hay salida, es un contrato barato, me castigan tus cadenas, es un contrato barato, me enloquecen, me condenan, es un contrato barato, al supremo apelare, es un contrato barato. Que me de la libertad Es un contrato barato Y de ti me olvidaré Es un contrato barato Y podré vivir en paz Es un contrato barato Con el tiempo ya verás Es un contrato barato Que seré un hombre nuevo Es un contrato barato Sin engaños, sin tu juego Es un contrato barato Es un contrato sin malidad Es un contrato barato Quiero vivir yo la vida Es un contrato barato